Tenemos, por tanto, en Excel una serie de operadores aritméticos que podemos utilizar. El más sencillo, el que hemos visto, acabamos de ver, es el operador suma que se expresa mediante el signo más. También podríamos utilizar, lógicamente, el resta, multiplicación, división, etc. Para eso se trata una hoja de cálculo y son, lógicamente, expresiones que nosotros hemos de ser capaces de construir. Es tan sencillo como utilizar los símbolos correspondientes que tiene reservados el Excel. En el caso concreto de la resta será un valor menos otro valor, igual a 6 menos 3. Es una expresión muy sencilla que expresa una resta. Cuando le damos a intro se evalúa la misma. El resultado es 3, aunque lo que está introducido en esa celda es la expresión igual a 6 menos 3. Bien, del mismo modo podríamos hacer una expresión que fuera una multiplicación. 5 por, por no se utiliza la x, se utiliza el asterisco. 5 por 4, intro. Vemos que el resultado de esa expresión es 20. Y del mismo modo podríamos hacer una división. 45 dividido por 9. El dividido se emplea la barra que está en la mayúscula 7, la barra normal de la tracción. Pues vemos que es 5. Bueno, tenemos alguna operación un tanto especial. Que como puede ser el porcentaje, es decir, 5. Introducimos el signo porcentaje, el que está precisamente en mayúscula 5. En realidad lo que estamos haciendo es dividir esa cantidad por 100. Es 5 por 100, no son 5 unidades, son 5 de cada 100. Es decir, 5 dividido entre 100 es 0,05. Bien, aunque nos lo expresa Excel con un determinado formato. Nos lo expresa con 5 por 100, que es lo que hemos introducido. Que es esta expresión. Veremos que como cantidad numérica, en realidad esta es una cantidad inferior. Es una cantidad lógicamente 0,05. Bien, el último signo que podríamos utilizar dentro de las expresiones es el signo circunflejo, que nos sirve para hacer la potencia de un número. Por ejemplo, una expresión, quiero calcular el cubo de 2, pues ponemos 2 elevado, con el acento circunflejo, a 3. En este caso el resultado tendría que ser 8, que es lo que nos aparece cuando le damos al intro. Y estos son básicamente los signos de las operaciones que podemos utilizar en Excel para construir expresiones, que a su vez nos ayudarán a resolver el problema que tengamos planteado en cada momento.